Hola, buenas. ¿Estamos al aire? ¿Con los dos pies en la tierra y la mirada clavada en ti? Sí, muy bien. Estamos con Emilio Baños, rector de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, que este día acaba de inaugurar una serie de equipos de tecnología de punta aquí en los laboratorios de ingenierías de la universidad. ¿Qué representa esto? Yo creo que es un avance muy importante, realmente el área de ingenierías, como muchas otras de la universidad, pero este es un área distintiva de lo que es la propuesta de UPAER. Ya decíamos hace un momento, ingenierías por naturaleza es un área transformadora. Entonces aquí se inspiran muchísimos proyectos de la universidad, donde nos queda muy claro que debemos generar las mejores condiciones para la formación y el aprendizaje de los muchachos, pero también para el servicio que damos, esa transformación que queremos de la sociedad. Entonces hoy, ¿qué tenemos aquí? Pues efectivamente equipos de primera generación. Realmente esos laboratorios de ingeniería son únicos en el país por el tipo de equipos, por lo robusto de la línea que tenemos en las diferentes fases de lo que requiere la ingeniería mecatrónica, pero también la química, la ingeniería ambiental. Y en este caso específicamente, pues son equipos, este de metrología, de alta precisión, y la otra es un complemento de toda una serie de equipamientos que tenemos en el área de plásticos. Pero ¿todo esto para qué? Para generar esas experiencias significativas, relevantes en nuestros estudiantes. Que ellos tengan las mejores condiciones para verdaderamente generar proyectos de transformación. Y de ahí, pues ellos, como dicen, generan las condiciones para que sueñen, y ellos van a llevar sus sueños a otro nivel, a una realización de impacto, como ya escuchábamos también, a nivel internacional, ¿no? Como es la representación que llevan nuestros muchachos de México en el próximo Sumo Bots, este concurso de robots que se va a efectuar en Ecuador. De manera que, bueno, pues ese es el objetivo y eso es lo que estamos hoy celebrando. Hace 20 días inauguraron unos laboratorios del área de la salud. Ahorita incorporan equipo con tecnología de punta en sus laboratorios de ingeniería. ¿A qué le está apostando el OPAEP con sus laboratorios? No, pues ya te digo, a generar las mejores condiciones para la formación de nuestros estudiantes, pero también muy importante, estos laboratorios dan servicio también a la industria, programas de educación continua, junto con el área del Centro de Servicios de Alta Tecnología, el CESAT, que también ustedes conocen. ¿A qué le tiramos? Pues a hacer la facultad con el mejor equipamiento a nivel nacional y el de los mejores a nivel internacional. Esto ha posibilitado proyectos como el CANSAT, el satélite este que hemos enviado a la estratosfera. Todavía eso es parte de un proyecto mucho más ambicioso. Todo el tema de telecomunicaciones, por supuesto, todo lo que llamamos las trónicas, ingeniería automotriz. Mucho de esto, ustedes lo saben, se ha equipado gracias a la interacción que tenemos con la industria. De manera que, pues sí, queremos estar a la altura de los mejores. Perfecto, Emilio, pues si nos permites, vamos a preguntarle al responsable del brazo, al que sabe cómo funciona ese brazo que anda por aquí. Muchas gracias. A ver, gracias a ti, Emilio. Ven, acompáñame, acompáñame. ¿Están en vivo? ¿Estamos en vivo? Sí. Para La Jungla, este, ¿qué es lo que estamos viendo? A ver, explícanos. Mira, aquí lo que acabamos de ver fue la medición de una de nuestras alumnas de la carrera, quien está, permíteme, está verificando la medición. Déjame borrar esto de acá. Bueno, ahí me entiendo. ¿Qué es lo que, para qué es este equipo? Este dispositivo está generado, está desarrollado para poder hacer mediciones de alta precisión y también verificación geométrica. ¿A qué se refiere? Que, por ejemplo, este molde que acabamos de construir acá en nuestro centro de maquinado, queremos verificar si la, como lo diseñamos en la computadora, tiene la calidad suficiente o los parámetros de medición suficientes para que se considere que esto fue bien construido. Lo que nos ayuda a este brazo de medición es a comparar esta trayectoria que están viendo ahí en la pantalla o acá y verificar si está dentro de una tolerancia o un error permisible. O sea, es un brazo de medición. Es un brazo de medición, exactamente, y también puede comparar esta, por ejemplo, esta superficie. Sí, se construyó correctamente. Correcto. ¿Y qué utilidad práctica tiene esto? Básicamente, todas las áreas de producción, todas las áreas de manufactura, aeroespacial, mecatrónica, requieren de sistemas de calidad para asegurar que los productos se hacen correctamente. Sí, necesitan medir y verificar que estén bien hechos los productos ya fabricados. Ok, ¿y esto va a ser utilizado en este laboratorio por alumnos de qué carreras? Alumnos de mecatrónica, de diseño automotriz, de aeroespacial, de industrial, todas las áreas relacionadas con procesos productivos. ¿Cuánto vale este equipo? Más o menos unos 650 mil pesos. ¿Nada más? Sí, nada más. ¿650 mil pesos? Bueno. Sí, una casa. Es una inversión. Una buena inversión para los alumnos, sobre todo para que cuenten con tecnología de última generación. Perfecto. Bueno, además de este brazo, también la universidad acaba de incorporar otro equipo, que es una inyectora de plástico. A ver, sígueme. Por aquí están aquí haciendo alguna demostración. Aquí tienes el que sabe. ¿Qué es esto? Esto es una sopladora de plásticos. Es una extrusora que, vaya, como le dice su nombre, sopla botellas. En este caso es lo que estamos haciendo, ¿no? Bueno, esta máquina es de reciente adquisición. Se vino, se nos dio una capacitación. Se nos explicó que se pueden usar diferentes materiales. Y aquí lo que vamos a hacer es que se están trabajando diferentes proyectos. En este caso el que está es el de hacer un pino de boliche, que se va a trabajar con materiales reciclados. Y hasta donde yo tengo entendido, puede ser que se vaya a entregar como juguetes en comunidades después, ¿no? ¿Y qué es lo que está produciendo? ¿En qué está trabajando en este momento? Ahorita son botellas las que se están soplando y, de hecho, están ahí de ese lado. ¿Soplando es produciendo? Sí, soplar es producir. Ok. El soplado es precisamente que se llena de aire la botella. Y esta botella es una botella recién soplada. Sí. ¿Por esta máquina? Exactamente. ¿Y quién va a utilizar esta máquina aquí en la universidad? Pues los alumnos. Los alumnos, los profesores como material de enseñanza y los alumnos para prácticas, ¿no? Y para que se aprenda más que nada el proceso y el manejo de esta maquinaria en la industria. Porque prácticamente todas manejan el mismo principio. Y pues si uno sale con ese conocimiento, es más fácil adaptarse al medio, ¿no? Ok. Veo que aquí sale la botella hasta con el logo. A ver si aquí lo puedes ver. Sale hasta con el logo impreso o en relieve de la universidad. Entonces, pues tiene muchas aplicaciones prácticas esto, ¿no? Sí, sí, son infinitas las posibilidades. Y pues todo está limitado por la imaginación de uno, ¿no? Pues perfecto. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Esto es parte de los equipos de alta tecnología que se acaban de incorporar a los laboratorios de quinería aquí en la UPAET. Que le está apostando muy fuerte a la construcción, equipamiento y funcionamiento de sus laboratorios en la universidad. Mientras nos dices qué te parece, tú y yo nos vemos en la próxima de la jungla de María. Gracias. 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 Gracias.